Música Sí, mira, este es un esfuerzo que hemos venido haciendo en Conagán hace más de año y medio tratando de ver como nosotros penetramos al país, introducimos al país un producto que ha dado excelente resultado que se llama Gabat que es una vacuna en contra de la garrapata por lo menos para su no erradicación sino el control masivo de tal manera que nosotros venimos haciendo un muestreo con el permiso de Lixa trayendo ese producto e hicimos un muestreo a más de 4 mil y pico de vacas y hemos visto los resultados que nos han ido dando este producto es excelente siempre que se le dé el seguimiento correcto y que se da detalle a un programa para él el producto en sí, por sí y la manera que lo puede aplicar el productor a su manera es decir, no dar los resultados esperados de tal manera que nosotros por eso estamos acompañando este producto y hemos hecho una alianza con Gabat, la empresa cubana es decir, que ha dado excelentes resultados en Venezuela, en Colombia y en México y un poco también la vienen usando en Panamá de tal manera que nosotros vemos que este producto puede venir a dar una expectativa favorable al sector productivo ganadero el sector productivo ganadero tiene un porcentaje de mortandad de ineficiencia, de no productividad más del 5% es decir, del ato de tal manera que se pronuncia más aún en las fechas de verano que es cuando la garrapata, es decir, agarra más fuerza y el ganado dando un 5% y en los pastos están un 95% de tal manera que hay que erradicar por completo es decir, la incidencia de este parásito es un parásito que da malas experiencias, mala productividad y da costos bastante altos en nuestro sector productivo ganadero de tal manera que esta es una herramienta fundamental para tratar de controlar la garrapata y no bañar al ganado cada 3 días, cada semana sino que puede ser un baño cada 15 días, cada mes siempre que se vaya incidiendo en el ganado poniendo, esta vacuna se pone la primera vez 3 veces al año va a ser esas 3 veces al año es decir, cada 6 meses tiene un costo más o menos de 6 dólares 6 dólares son menos de 200 cordos de tal manera que queremos que le llegue al productor favorable en otras partes van hasta 4 o 5 dólares en Panamá, en otros lados nosotros queremos llegar al productor con productos eficientes buenos, de calidad y que va a darles resultados positivos y baratos ¿Cuál tiene que ir el productor para conseguir? Mira, nosotros tenemos un distribuidor exclusivo aquí ahorita que es AgroAlfa AgroAlfa va a distribuir pero cada que vaya a dar al productor es decir, nosotros como Comisión Nacional Ganadera con los técnicos le vamos a dar seguimiento ahí ¿Tengo entendido que Cuba ha dado un aporte técnico a la edificación? Mira, nosotros traemos, totalmente ahorita hay un técnico cubano es decir, nosotros traemos técnicos pagamos los gastos pagamos, es decir, la estadía y SILNOS nos envía la empresa es decir, para que nos acompañe en este proceso de poner este inmunológico es decir, que es un factor importante para nuestro sector ganadero